Tal vez toda tu vida la gente te llamaría vago. ¿Lo haría? Soy el maestro, puedo hacer lo que quiera. Tengo el poder de informar e influir. Igual que las personas que hicieron esa broma sobre el director, estando en una escuela nueva, como tú y yo. ¿Cree que debería entregar a mi amigo? Claro que no. ¿Debo encubrirlo? Tampoco dije eso. ¿Qué quieres decir? ¿Cree que lo sabrías? No me llamará vago, ¿verdad? Eso ya lo veré. Escuche, sobre ese encabezado... Bueno, lamento lo que pasó. Debe doler ser llamado... Usted sabe. Como si no lo hubiera escuchado antes. Prácticamente se fue mi sobrenombre al crecer. Ah, no debe salir de aquí. Creo que será más difícil de lo que yo creí. Como director de esta escuela, espero que se mantenga el orden. Pero estos vagos disminuyen mi autoridad y traen el desorden. ¿Entonces me castigará por algo que no hice? Nombre al culpable y saldrá de aquí totalmente libre. Lo siento, no lo haré. ¿Ya pensó al respecto y es su decisión final? No. No.